Con el correr de los años tenemos todos los seres, sinsabores y placeres, amores y desengaños. A mí, la suerte mezquina siempre me muestra el rigor, pero alivio el sinsabor pensando en Paso Medina. Paso Medina Paso Medina Paso Medina Oh, tiempo pasaba fue y que nunca volverá, pero qué vamos a hacer si el destino andó hipotá. Paso Medina Paso Medina